En una burbuja salió a festejar una mujer aficionada a los Lakers de Los Ángeles que ganaron el campeonato 2020 al Miami Heat en el torneo de la NBA. De las calles, sí hubo aficionado celebrando en Los Ángeles, California, pero la mujer en la burbuja se ganó las miradas por su responsabilidad ante los contagios de COVID-19. La farmacéutica Johnson & Johnson detuvo los ensayos de su vacuna contra el COVID-19 que fueron puestas en pausa debido a que uno de los voluntarios presentó una enfermedad inexplicable. La vacuna de la farmacéutica estadounidense es probada en distintos países, entre ellos Colombia. Se enfrentaron policías y manifestantes en el paseo de la reforma de la Ciudad de México de donde recientemente fue retirada la estatua de Cristóbal Colón. Algunos de los asistentes exigieron que la estatua, la cual fue retirada este sábado por motivos de mantenimiento, no sea devuelta a su lugar. El gobierno de la Ciudad de México consultará restituir el monumento del descubrimiento de América. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller fue a plantearle al Papa. Yo creo que es fundamental en la reconstrucción de la historia de nuestro país y en la reivindicación también de los pueblos originarios, aprovechando que estamos en un pueblo originario. Por no haber condiciones de pluralidad y de respeto, fue suspendida la comparecencia en el Senado de la República del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que recibió reclamos e interrupciones por parte de algunos de los senadores de la oposición. Como usted es ciego o miente, yo le voy a decir por qué, así que puede no escribir. Usted quería quedar bien con el presidente de la República y le ofreció resolver todo a bajo costo. Claro, con pruebas, iba a ser carísimo. El presidente López Obrador se reservó los avances de la investigación del robo de casi 38 mil soluciones médicas para los pacientes con cáncer robados en un asalto a una bodega en México. Minimizó las críticas asegurando que son golpes políticos, son de sus opositores. Estamos enfrentando una resistencia a que se acabe con la corrupción. El diputado Mario Delgado pide al INE que acelere los procesos para ejecutar la tercera encuesta de desempate en la consulta por la Dirigencia Nacional del Partido Morena, en la que Delgado resultó con empate técnico el pasado fin de semana con el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Violencia e inseguridad son los temas que abordó el ex candidato presidencial Ricardo Anaya en su regreso a la escena pública, en la que semanalmente publica un video editorial cuestionando las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión hizo énfasis en las masacres en México. Es que por la falta de estrategia del gobierno, las cosas se están poniendo cada vez peor. En Mexicali piden identificar a un asaltante que con un arma en el cuello de un chofer lo amagó el pasado fin de semana en las brigadas de Sol. El chofer amagado y asaltado es de la línea Taxi Segura y aún siguen investigando quién fue el asaltante. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava. Por si alguien le czego dijo, estoy adornado Azuel del